Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Pues bien, os vengo a hablar sobre varios temas, sí, varios temas que yo creo que son bastante interesantes. Uno de ellos es el tema de la Unión Europea. Sí, bueno, mira, fíjate, la Unión Europea está hablando con los países de la Unión para que tengan mucho cuidado, es decir, con sus respectivos gobiernos, para que tengan cuidado porque puede surgir la extrema derecha. Bueno, esto de la extrema derecha hay que cogerlo con pinza realmente. Ya hemos visto cómo ha ganado en Italia Giorgia Meloni y ha ganado cuando en las anteriores elecciones sacó un porcentaje de voto muy bajo. Quiero recordar que en Italia está gobernando una coalición de partidos, así como en España, socialistas, extrema izquierda, algunos, en fin, partidos de estos pequeños que lo que hacen es zarandear el avispero. Se pretende perder la identidad de los países europeos, pero fíjate cómo empiezan a surgir nuevos partidos y partidos con mucha fuerza y personas con mucha fuerza para que esto no suceda. Fíjate otra cosa como la Unión Europea, la señora Van der Leyen, pues ya le ha llamado la atención a ciertos países, pero fíjate, Italia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Suecia, ya no están por la labor esta del globalismo, por la labor esta del progresismo, ya no están por esta labor, están por todo lo contrario. Están por cerrar filas y volverse un poquito más patriota y cuidar lo que hay dentro de sus fronteras. Es muy curioso porque ya en vídeos anteriores os hablé de este tema, pero esto hay que recordarlo. Los grandes magnates, las élites, podemos decirlo así, pues oye, están ya bajo mínimos. Y cuando digo bajo mínimos es porque ya no hay empresario que les dé dinero. No, ya los empresarios no les están dando ningún tipo de dinero a esas grandes fundaciones y ya no pueden recaudar. Mira, los empresarios grandes están migrando a otras zonas del mundo. Y esto es un grave problema para la Unión Europea. Las cifras aquí en España, pues son muy alarmantes. Y te voy a decir por qué. Porque las cifras de empresas que están cerrando y empresas, cuidado, que tienen que irse a otros sitios, pues esto hace que las grandes empresas no puedan producir en España, en Francia, en Alemania. ¿Por qué? Pues porque, oye, si la pequeña y mediana empresa está cerrando, que son los que abastecen, cuidado, abastecen a las grandes empresas de ciertas cosas, pues claro, las grandes empresas se tienen que ir a China, a la India, a Pakistán, a otras zonas del mundo donde la mano de obra es muy, muy barata. Claro, esto es contraproducente para Europa, pero Europa no se preocupa de esto. Europa se preocupa de las posiciones ideológicas, políticas, o de las políticas ideológicas, como quieras llamarle, de, oiga, usted vigile a sus partidos políticos porque puede salir la extrema derecha. Bueno, vemos que Europa, si, imagínate, que empiezan, pues, en muchos países, pues a salir la derecha y esa extrema derecha que dice la Unión Europea, que yo no sé de extrema qué es lo que tiene, al contrario, yo creo que deberían de llamarle derecha patriota y derecha de extrema necesidad. Pues si empiezan a salir partidos políticos así en Europa, aquí hay una cosa que la señora Van der Leyen y la Unión Europea no van a decir, que es que la Unión Europea puede desaparecer. Quizá no desaparezca, pero quizá la Unión Europea quede relegada a cosas de la Unión Europea, como debe de ser. Porque fíjate que la Unión Europea ya no es que mande mucho, sino manda mucho, mucho, mucho. Incluso puede decirle a un gobierno soberano de un país, oiga, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro para seguir en el club de la Unión Europea. A ver, están en el club de la Unión Europea, que sepáis que no es la panacea, no, es todo lo contrario. Son restricciones, problemas, normas sanitarias, normas ambientales, normas y normas. Que es el cambio climático, la ecología, en fin. Todo eso está muy bonito, todo eso está muy bonito cuando los países funcionan, cuando sus economías funcionan. Pero el problema es que no funciona. Es decir, a la Unión Europea le preocupa más que en España pueda gobernar Vox con el Partido Popular, le preocupa eso más que, por ejemplo, puedan bajar la corriente eléctrica, las eléctricas bajen sus precios, bajen los combustibles, el español de a pie llega a final de mes. Eso le preocupa más. Entonces, fíjate hasta dónde está llegando todo este tema. Y vemos continuamente, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, cómo en Estados Unidos se ha querido y se está cargando en contra de Donald Trump. Pero fíjate cómo Donald Trump, desde su rinconcito, está haciendo propuestas para hacer acuerdos, por ejemplo, con Rusia, para mediar con Rusia, para que haya una paz mundial. Fíjate a Donald Trump, cómo quiere mediar en temas internacionales. Pero esto no interesa. Interesa más que las políticas ideológicas continúen. Claro, ¿por qué? Porque esto divide a la gente. Pero, ay, amigo, ya no es cuestión de división. Ya no es cuestión de división. Es cuestión de economía. Estos últimos tres años, las políticas no se han basado en una economía doméstica, en una economía del ciudadano, en una economía en la que todos, todos, y digo todos, puedan mejorar. No, se ha basado en las políticas ideológicas que eso se pone de moda cinco minutos, diez minutos, un día, dos días. Pero luego eso es ruina absoluta. Porque no se mira la política económica. Fíjate en Italia la señora Meloni, que ha ganado las elecciones, por si muchos no se han enterado y les duele, cómo ella ha basado una política en, primero, Italia, y luego Italia. Primero, la economía de Italia. Primero, las fronteras de Italia. Primero, todo aquello que esté dentro de Italia. Y no aceptar ciertas cosas de la Unión Europea. Claro, esto es un problema. ¿Para quién? Para la Unión Europea. Que es un organismo, perdón, es un organismo que lo único que hace es lanzar imposiciones. Imposiciones que no valen para nada. Así que, la síntesis de este programa es que te des cuenta que las grandes élites tienen que ir pidiendo dinero a los gobiernos y que la Unión Europea y otros organismos de ese tipo ya están asustados, pataleando, pidiendo, por favor, cambien ustedes sus políticas porque estas no son las políticas que nosotros queremos para arruinar a la ciudadanía. Sí, esas políticas de Soros, esas políticas de Bill Gates, esas políticas de los Rockchild, esas políticas, en fin, de los grandes magnates que lo único que hacen es empobrecer a la ciudadanía. En fin, por mi parte, nada más. Un saludo. Nos volvemos a ver aquí en el tribuno. Y pronto os daré una noticia bastante buena. Sí. ¿Y dónde nos vemos? Aquí, en el tribuno. Hasta la próxima. ¡Gracias!